Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Kansachi Maep le gana a Kamaru Usman por decisión mayoritaria Bueno el día de ayer en la pelea coestelar del UFC 294 Vimos por fin el regreso de Kansachi Maep En contra de un peligrosísimo Kamaru Usman Y pues bueno creo que en la pelea en general estuvo bien Sé que a muchas personas no les gustó porque parece ser que no les gusta mucho la lucha Y yo entiendo, en realidad no hubo mucha acción Pero eso es algo que mencioné en el video de la predicción de esta pelea Si Kamaru Usman lograba detener los derribos de Kansachi Maep La pelea iba a ser de puro striking Pero como nos pudimos dar cuenta Kamaru no logró detener todos los derribos de Kansachi Maep Logró detener algunos mas no todos Y en ese derribo del round número 1 creo que fue el más importante de toda la pelea Porque es cuando están más frescos, cuando no están lastimados Ni cansados ni nada Kamaru no logró detener ese derribo y fue completamente superado Una situación en la que no habíamos visto a Kamaru Usman creo que nunca Ese dominio total por parte de Kansachi Maep fue brutal En round número 2 si estuvo mucho más parejo Hubo un poco más de striking y un derribo Pero creo que ese round era de Kamaru Usman Más que nada porque creo que conectó golpes más sólidos durante ese round Y pues ya en el round número 3 también estuvo parejo Pero creo que por ese derribo por parte de Kansachi Maep se lo dieron a él Y pues si Kansachi hizo lo que pensé que iba a hacer Utilizar su lucha para tratar de dominarlo en ese aspecto Porque el striking de Kamaru es peligrosísimo Y nos pudimos dar cuenta que Kamaru conforme pasaba el tiempo Comenzaba a conectar más y más golpes Entraba más en ritmo Y ese jab y ese cruzado son bastante peligrosos Y Kansachi ya comenzaba a recibirlos más y más Creo que si Kamaru hubiera tenido un campamento mucho más largo para esta pelea Creo que la pelea hubiera sido un poco diferente Además de que si la pelea hubiera sido a 5 rounds Quien sabe quizás la hubiera ganado Kamaru Usman O quizás no Ya no lo sabremos Al menos por ahora Entonces ahora que sigue para Kansachi Maep Pues se supone que el ganador de esta pelea Va a pelear contra Sean Strickland Por el campeonato de las 185 libras Pero creo que Chimaep dijo que se rompió la mano durante la pelea En el round número 1 A menos eso fue lo que él mencionó No escuché que mano se rompió Pero si si es cierto Pues supongo que esperarán a que sane Para hacer esta pelea Pero bueno Al resultado de esta pelea Ya reaccionó Sean Strickland A la victoria de Kansap Y él dijo que Chimaep no se merece la oportunidad titular Porque ganó por decisión Y que además le ganó a un 170 libras Que tuvo que subir a esta división de las 185 libras Y que además Kamaru salió de su sillón para pelear Y pues bueno Creo que tiene razón No le está ganando a nadie del ranking de las 185 libras Para merecerse esta oportunidad Pero bueno Ese ya es tema de otro video Y por su parte Que sigue para Kamaru Usman Él dijo que quería permanecer por ahora en las 185 libras Y creo que dijo que quería pelear contra Adricus Duplessis Sería interesante verlo contra Duplessis Pero la verdad Quién sabe Puede que vuelva a su división Esto que está diciendo Kamaru Usman De quedarse en esta división Creo que lo está diciendo Con todas las emociones a flor de piel Porque quiere revancha obviamente Pero Permanecer en esta división De las 185 libras Creo que Sería una mala idea O no sé La verdad creo que hay muchos peleadores Muy peligrosos en esta división Que creo que le podrían traer muchos problemas a Usman Entonces No sé si le convenga mucho a Kamaru quedarse aquí Pero bueno Eso ya se verá después Pero tú qué piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like Y suscríbete Nos vemos en el próximo video